Sí, así es, la primera reunión, después de una semana ya finalizando, una primera semana de trabajo bastante incenso, la intención es reunir al gabinete, compartir impresiones, empezar a trabajar con ellos la situación de cada una de las áreas. Consideramos que ha sido un tiempo prudente ya para conocer a los equipos técnicos que en cada una de las áreas de las secretarías y subsecretarías están trabajando ya desde hace tiempo. Y bueno, es para compartir, como dije recién, las primeras impresiones, definir las próximas líneas de trabajo y organizar ya de cara a lo que sería la finalización de este primer cuatrimestre y ya empezar a trabajar con miras al inicio, después del receso, del segundo cuatrimestre del año, la segunda parte. Estamos trabajando precisamente en una serie de anuncios. Hoy lo que nos convoca es esto, el análisis, el estado de situación, el evaluar cómo ha ido marchando el primer cuatrimestre por parte del gabinete y los equipos técnicos que dentro de cada una de las secretarías se encuentran trabajando. Y bueno, de eso se trata esta primera reunión. Cuando asumimos, tuvimos la primera reunión con lo que sería el gabinete ampliado, digamos, presentamos a los equipos de trabajo, a las integrantes y a los integrantes, y hoy ya una reunión mucho más acotada con el gabinete más pequeño, digamos, con los colaboradores y colaboradoras más cercanas en la gestión diaria del Ministerio para hacer una especie de resumen y puesta en común de esta primera semana de trabajo.